Y en otro importante tema, autoridades de migración dieron a conocer que durante la primera semana del próximo año pues se tienen programados al menos seis vuelos decognacionales repatriados al país. Pese a que el presente año finalizará con una cifra de 20 mil deportaciones menos que el año anterior, que cerró con 51 mil 157 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos, lo cual representa un 40% en menor cantidad que otros años. La Dirección General de Migración ya cuenta con informes que la próxima semana arribarán al país al menos 840 cognacionales vía aérea, lo que sería el preámbulo de expulsiones masivas hacia el país por políticas estadounidenses. En efecto, nosotros estamos a la espera de lo que decida el gobierno estadounidense. Sabemos que en este momento se está planeando la deportación masiva de centroamericanos en estas próximas dos semanas. Así también esperamos la llegada de cognacionales que podrían ser más que este 2015. La semana del 4 de enero, que es el lunes, ya estamos contemplando recibir los primeros entre seis y siete vuelos, con una aproximada entre 120 y 135 cognacionales en cada uno de estos vuelos. En el presente año aún serán recibidos cinco vuelos provenientes de Estados Unidos y la cantidad de guatemaltecos retornados ascendería a 31 mil, entre 111 vuelos que ingresaron en los 12 meses. Telediario Información Actual